Poema Ecuador mi país. Ecuador es mar, es montaña y es llanura. Es nevado, es selva y es la laguna. Ecuador es un país de colores. Verde es la montaña, el manglar y la iguana. Azul es el mar, donde mi barquito va a navegar. Amarillo es el trigo y el sol que juega conmigo. Naranja es el color del sabroso melón. Celeste es el cielo que veo al despertar. Y ante mis ojos, pájaros y flores se visten de rojo. Como tu caja de pinturas, Ecuador tiene todos los colores. Gracias. Comparte y suscríbete a nuestro canal.